Si chicos, ahora si, es que no podía, se me había acabado la batería, pero, oiga, ahí os dejamos la canción. Ok, van a estar esperando, es que esta cosa, vamos, 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 ahí está. Ok, van a estar esperando, es que no podía, vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 Ten pracos ¡ios! ¡ anyways! ¡Gracias! ¡Gracias! Si tenemos 7 partidas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver como voy a picar. ¡Ay! ¡Actuamos! ¡Suscríbete! 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 Y un radio y un milapero en todo Bueno hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado mucho dale like y suscríbanse Para más Cositas y Más cositas Y para que siga jugando este maravilloso Listo Adiós Adiós